Muy buenas chavales, estáis en el canal de K-World, encantado que estéis conmigo una velada más Hoy tenemos un combate en el peso welter, seguimos con nuestra oleada con el señor Jack Allenberger Con 29 victorias, 8 derrotas, unos 78-77 kilos de Lax Forest, California, Estados Unidos Y este es uno de los normalitos, hemos tenido una semana normal, el tío no ha dicho nada por Twitter Ni por Facebook, ni por nada de nada, simplemente que se ha portado bien Aquí el señor de Kekartes, con 0 de récord, pues ya no lo ponen, altura 183-77 kilos de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Ese hombre que tiene más peligro que un bebé suelto en una guardería Y vamos a ver cómo lo va el combate, porque este es uno de los luchadores buenos de la UFC Yves Lavín, más conocido por nosotros como el señor Calvin Si tú estás preparado, tú estás preparado, pues hostia que te ha criado Vaya, porque aunque parezca mentira macho, me están costando el doble Eh, 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 hostia, esto es la primera vez que la veo Quita, cabrón Me están costando más trabajo en... En Welter Toma, mamón Me están costando más trabajo en Welter, macho, que en pesado, tío, y en medio Porque ahora aquí tenemos que estar jugando de verdad lo que es jugando... ¡Ah, vaya aguantada, me ha pegado! ¡Venga, meloncete! ¡Coma! Tío, pata en la boca, tío ¡Venga, chavalote! ¡Uh! ¡Vaya paradas más guapas que me hace el tío este, tío! ¡Va acá, mamón! ¡Va acá, mamón! ¡Dios, qué chunga, tío! ¡Hala, toma por culo, colega! ¡Hijo puta, tío! ¡Madre mía! Cuando habéis visto todo lo que es la flecha de la O de arriba Son los movimientos que hace el tío para escaparse Te lo tienes que dar muy rápido en las direcciones Y fijaros con lo de la línea roja Creo que os lo expliqué en lo de los tutoriales Lo que pasa es que a medida vas Pues se te vuelven más chungos ¡Joder, vaya combate, tío! Y eso que ha sido corto, pero intenso, ¿eh? ¡Hala, dormí la mona! Y nada, chavales Buen combate Corto, pero bueno Los cortes que es lo que he dicho, ¿eh? Que ahora me estoy planeando Me tengo que estar Esforzando, tío Porque, joder No veas el peso vuelte En serio, si queréis unos buenos combates Empezad desde el peso vuelte Porque los luchadores Son la polla, tío Tenemos victoria del señor Carter Por su misión Mira que casi nunca la hacemos Tenemos, creo que un uno Creo que Que tengo grabado Y nos vemos en el próximo Venga, un abrazo, chavales Ya sabéis Suscribiros al canal Y dadse un like ¡Hasta luego!